Bueno, antes de empezar, quiero hacer un apartadito un momento porque nos ha dejado Mayra Gómez-Kemp que yo creo que la mayoría de nosotros de una cierta edad nos ha hecho muy felices y Mayra estuvo en un hormiguero en el año 2014, acababa de salir de un cáncer de garganta hablaba con dificultad, pero aún así nos hizo el regalo de hacernos, hicimos juntos un 1-2-3 ¡Fue maravilloso! Y fue una noche mágica Me gustaría despedirla como se merece haciéndole un homenaje desde este programa porque yo creo que todos los programas hemos bebido de alguna forma del 1-2-3 que era el programa de cuando éramos niños que decías no, no sé qué Siempre tú, muchas veces me has dicho a mí, como hacían en el 1-2-3, es como un espejo donde mirarse Pues este fue un momentito que nos ha gustado mucho de Mayra Gómez Pero ustedes no saben, el programa de hoy está dedicado a la corrupción ¿Por qué saben ustedes de corrupción? A mí me va a decir usted, doña Mayra, a nosotros nos va a decir usted cómo está la corrupción ¿A nosotros nos va a decir usted lo de la cruz? Nosotros venimos, usted sabe de dónde venimos nosotros, sabemos de la corrupción más que nadie Nosotros venimos de Suiza, doña Mayra Pero allí, además de suizos, ¿qué había? ¿Corruptos? 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 ¿A mí me va a decir usted los corruptos que había? Muy bien ¿Cuántos corruptos? ¡Madre mía, si había corruptos! ¡Qué había tantos corruptos! ¡Mira, de corruptos! ¡Qué bien chica! ¿Cuántos corruptos había aquí? ¡Vamos! ¿Usted sabe cómo estaba aquello de corrupto, doña Mayra? Aquello estaba de corrupto... ¡Aquello estaba de corrupto! ¿Cómo estaba aquello? ¿Cómo estaba aquello de corrupto? Aquello estaba... ¡Aquello estaba... ¡Aquello estaba de corrupto! ¡De corruptos estaba aquello! ¡Todo el mundo! ¿Estaba aquello? ¡Van a barrotar! ¡Van a barrotar! Tenemos en este momento en directo a Chicho Ibañez Serrador Jefe Dime Que te quiero No más que yo a ti ¡Aquello! No sé si lo has hecho antes Pero has hecho llorar a Mayra La primera vez La primera vez Que te hizo llorar ¿Sí? Sí Dejámoslo ahí ¡Hasta aquí puedo leer! ¡Hasta aquí puedes leer!